Hola a todos y todas, ¿qué tal? Bienvenidos un día más a Artepro. En esta ocasión voy a mostraros contenidos que salen de lo habitual de este canal, pero que espero que resulten también de vuestro interés. En vista de que muchos de vosotros os interesasteis por mis propios trabajos, he decidido mostraros mi canal personal de YouTube, que llevo desde hace algunos años pero que hasta ahora no había mostrado. Cuento un poco. Los vídeos de mi canal personal, a diferencia de los de este, no son tutoriales sino una muestra de trabajos propios. Por lo general no hay explicaciones, es todo visual, así que he trabajado mucho más, tanto en la grabación como en el montaje y en la edición. Creo que vais a notar bastante la diferencia. En algunos vídeos muestro el desarrollo de los trabajos y aunque insisto en que no son tutoriales, creo que pueden orientaros o al menos ayudar a haceros una idea de cómo es mi proceso de trabajo. A este canal personal he subido también algún dibujo, pero sobre todo hay manualidades. Y os dejo una pequeña muestra. La mayoría de estos trabajos son míos, pero también he dedicado algún vídeo a procesos de trabajo de otra gente que me han parecido interesantes y que espero que a vosotros también os lo parezca. Luego, aparte de trabajos creativos, tengo también una serie de videoimpresiones de lugares particulares que me han parecido interesantes y que he capturado de distintos países por donde he estado, como Polonia, Bulgaria, Letonia, Lituania, Eslovenia, también alguno en España... Bueno, podéis echarles un vistazo si os interesa. Como digo, en estos vídeos he dedicado bastante más trabajo a la edición y espero que los disfrutéis. En fin, esto es lo que os quería presentar hoy. Aquí en Artepro haré más vídeos mostrando y explicando un poco algunos trabajos específicos, pero como primera aproximación quería compartir con vosotros este canal personal que hasta ahora, como he dicho, no había hecho público. Espero que os guste, podéis dar una vuelta por ahí y bueno, suscribiros si os interesa también. Os dejo el enlace en la descripción y al final de este vídeo. Un saludo y nos vemos en el próximo ya con un nuevo tutorial. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!